¡Suscríbete al canal! Y un día al dormir no volverás a despertar, cielo, infierno, nirvana, no sabrás en qué acabará. Descansa en paso, empieza sin saber cómo será, un día tú morirás. Leyendo horóscopos, tarot o las palmas, pero de todas formas tu destino es igual. Te pueden quemar, ahogarte o también atropellar, si no te mata te hace fuerte, pero el tiempo siempre lo hace. Así el pasado de tu vida mirarás, no habrá futuro que temer sin un pasado a lamentar. Pero no te preocupes por eso, porque entenderás que un día tú morirás. En el universo y en la tela del tiempo, un billón no es nada en el infinito espacio. Y unas cuantas generaciones recordarán cómo tu vida realmente no importa y tampoco lo que has hecho. Y tus memorias no habrá quien recordará, por lo mucho serás un fantasma de tu árbol familiar. Tu legado no es tuyo, tampoco te elogiarán, y nunca sabrás qué significar. Pero estarás en paz mientras tengas la idea, que todo aquí y todo ahora con el tiempo se irán. Y aun siendo cáncer, asesinato o suicidio. Un día tú morirás, no temas cuando pase, tú ya no vivirás más, de eso no te angusties. Un día tú morirás, y tal vez no hay nada más después. Un día tú morirás, solo tienes una oportunidad para hacer todo lo que quieras. Un día tú morirás. Un día tú morirás.